Aún en medio de las carencias materiales, en la capital provincial se trabaja para recuperar las Noches Vallamesas, espacio que por muchos años ganó aceptación popular. Desde el pasado sábado comenzó a funcionar un nuevo Rapid Plaza como parte del proyecto de desarrollo local Café Grill Plaza Roja Sublimagen. La iniciativa forma parte de las acciones que se ejecutan en la capital provincial para rescatar, paulatinamente, espacios estatales que permanecían subutilizados. Atuey, nombre de la cafetería ubicada en los alrededores de la Plaza de la Revolución, presta servicios las 24 horas todos los días de la semana con una variedad de ofertas. Las principales ofertas con las que vamos a contar, el plato estrella que queremos hacer son dos aquí, el pollo frito y el sándwich cubano. Todo lo demás va a estarse orbitando sobre los sándwiches, todos estos que son panes, y en algún momento pensaremos si tenemos que pasar hacia acá el plato principal que hoy es el del Plaza Roja, que es la hamburguesa, eso está en dependencia a la materia prima. Queremos incrementar también la pizza y el espagueti, porque eran parte de los platos que este rápido, cuando era rápido Atuey, ofertaba. Vamos a tener cerveza, jugos, malta, refrescos enlatados y confitura también. En los próximos días se incorporará el sistema de desayuno con productos a precios accesibles, así como la venta de café y té. Este servicio de desayuno va a incorporar bolas de yuca, empanadilla de harina de maíz con yuca, sándwich de queso y sándwich de jamonada. Son productos que van a estar más baratos que los que tenemos nosotros hoy mismo aquí, y va a funcionar de 6 de la mañana a 9. Y también anunciamos que los primeros 20 desayunos, cuando se implemente este sistema, esos primeros 20 desayunos se van a vender al costo, no van a tener más en comercial. Este proyecto de iniciativa local brindará durante el fin de semana un espacio fijo para el público infantil. Otra de las opciones que como parte del rescate de la noche vallamesa es el restaurante Manegua. Allí de forma armónica se fusiona el arte culinario con el musical, al estilo del prestigioso cantante José Alberto el Ruiseñor, y otros formatos locales. A estas opciones de la noche sabatina en Bayamo, se suma la presencia de las diferentes unidades de la gastronomía en los alrededores de la primera plaza libre de Cuba, y en el paseo Bayamés. Pero si bien estas propuestas constituyen opciones recreativas, sin temor a equivocarme los precios de los productos, tanto en entidades estatales como del sector privado, es hoy en día la mayor preocupación de los granmenses. La elevación del costo de la vida se ha vuelto un fenómeno cotidiano que repercute en los sectores vulnerables, esos que no pueden disfrutar de opciones como estas, en las noches vallamesas. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.